El candidato del PAN a la Alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, se lanzó contra Grupo Reforma por la encuesta que ubica en primer lugar de intención del voto al candidato independiente Miguel Treviño, quien recientemente pidió licencia, pues fue alcalde del municipio. Mauricio Fernández, quien busca ser alcalde por cuarta ocasión, hizo el posicionamiento frente al candidato a la gubernatura, Fernando Larrazábal, y candidatos a las alcaldías y diputaciones locales y federales. Así lo dijo. Yo quiero saber si defienden lo que publican o son puras mentiras lo que publican. Gracias. 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 Gracias.